¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí estoy nuevamente con estas señoritas que trasplanteé hace una semana con ustedes. Si recuerdan, las que me regalaron, las que limpié junto con ustedes, que me demoré un resto ahí para trasplantarlas y limpiarlas y todo eso. Pues les cuento que los trasplantes que hice no han funcionado muy bien. En sustrato no han funcionado muy bien. Hay una suscriptora que me dejó en sus comentarios que ella hizo lo mismo con una de estas orquídeas y tampoco le vio progreso, no la vio crecer y se le estaba amarillando y la tuvo que colocar y sembrar en un tronco seco. Así que tenía toda la razón, tiene toda la razón. Agradezco mucho su comentario a la suscriptora porque fue muy respetuosa y me lo escribió y fue un gran aporte porque voy a hacer lo mismo. La voy a sacar porque no lucen bien. Para empezar, esta del coco ya se pudrió, claro, por lo que la coloqué y eso que no las he regado, la coloqué en sustrato, pero sin embargo a esta les cayó un pequeño rocío de agua y miren ya esta se partió porque los dos estaban unidos. Entonces esta ya, miren, ahí pueden ver, se partió, se pudrió totalmente. Esta es la que me dio, está todavía, pero sin embargo aquí en la punta aquí está suavecita. O sea que no creo que esta ya sirva tampoco, se pudrió. Así que en el sustrato no funcionó. Esta de la canasta también luce igual, miren, ya esta está amarillándose y está suave aquí, está marrón. Así que la voy a sacar también de ahí. Le voy a hacer caso a la suscriptora de colocarla en un tronco seco porque no, no, no funcionó ahí. No sé si sería el sustrato o la humedad o cualquier cosa, lo que haya sido, no, porque totalmente esta está podrida aquí. El único medio bueno también es este que no sé si se logre salvar. Así que también la voy a sacar de ahí, igual que esta. No las voy a dejar ahí porque esta es la única medio buena, así que no me voy a arriesgar a dejarla en ese sustrato. Y voy a hacer lo mismo que ella hizo de colocarla en un, en una, en el tronco seco. Y esta que había colocado en el tronco, pues fíjense que, que también se pudrió. Pero sabe cuál es, fue mi error, haberle colocado musgo aquí. Porque pues no me, no sabía, como no sé qué clase de orquídea es, pues probando es que uno aprende todo esto. Pero le coloqué musgo y pues claro, a lo mejor esa humedad causó también esta pudrición. La poquita humedad, porque tampoco la he regado. Es que yo no la he regado desde que la trasplanté. Solo un pequeño rocío de la lluvia que les cayó y aún así les afectó todo esto. Aquí este ya está también podrido y ya está suave. Así que eso era lo único bueno que había, pero ya lo único que me dio le queda es este. Así que lo que voy a hacer es retirarle todo este musgo. Esto ya no sirve. Este lo quité de ahí, de acá. Es el pedazo. Así que voy a tratar de quitarle el musgo y todo eso. Y las dejo en solo, el tronco solo como, como me lo sugirió la, la suscriptora. Que lo dejó en el tronquito solo seco. Para ver si funcionan mejor. Así, bueno. Así que ya le quité. Claro, mire, ahí se puede ver que estaba un poquito húmedo donde estaba. Entonces la corrí para otro lado y le quité lo podrido. Le quité esto que fue lo que se pudrió. Esto. Y le retiré el musgo. Porque claro, el musgo, a lo mejor es una orquídea que no le gusta, pero absolutamente nada, nada el agua. No sé. Sí, también como traía secuelas ya. Lo que hice fue correrlo de aquí donde estaba colocado la primer vez. Lo colgué, la corrí para acá, para donde está más seco. Y no hay nada. Y esta también la pegué ahí, o sea que todas las otras las pegué ahí mismo, en el tronco, seco, sin nada, sin, sin, como se dice, sin musgo y sin nada. Porque, a ver si funciona así, porque de verdad que no dio resultado la idea del sustrato. La única que me dio, fíjense cómo es la vida. Estas que eran las peorcitas, se acuerda que les conté que eran las peorcitas. También le había colocado un poquito de musgo y se lo retiré con tiempo, pero ellas siguen igual, vea. Ellas no han empeorado, no han mejorado, pero por lo menos no se han podrido tan fácil como las otras. Esas todavía siguen igual, debe ser, porque pues el tronquito está seco. Entonces ahí, esa por ahora está ahí regular. Así que así quedamos en este mismo tronco. Las coloqué todita, las poquitas que quedaron, porque pues ya las otras están totalmente inservibles. Esto ya no, esto ya no sirve. Eso es lo que les quería compartir. Este, este que estaba en este, todavía como no lo he regado ni nada, también sigue igual ahí, pero pues no ha pasado nada porque a este no le ha caído ni gota de agua. A ese sí no le ha caído al tronco, fue porque le cayó un rocío de la lluvia. La cateleya sigue igual, la cateleya no ha mejorado, pero pues lleva una semanita nada más, pero por lo menos no ha empeorado, pero ella pues por lo menos luce un poquito mejor. La peor era esta. Entonces ahí los dejo con este seguimiento para que vean que se está mostrando la realidad. Gracias a la suscriptora por también aportarme su comentario. Eso es lo bueno de compartir y compartir información y porque pues lo que a veces a uno no le funciona, a otro sí. Y bueno, yo por lo menos en este caso le tomo el consejo a ella que ella lo plantó en un tronco seco sin nada porque también le pasó lo mismo cuando lo plantó en sustrato. Entonces es una orquídea que tiene problemas. Este dudo que progrese porque este está podrido y ahí se ve. Pero sin embargo, ahí lo dejen ese tronco seco y ahí va a ver qué pasa. Cuídense mucho y Dios los bendiga y hasta pronto. Después le seguiremos a ver haciendo seguimiento a este tronco a ver cómo progresa. Ahí vamos a dejarlos todas en ese mismo tronco. Hasta luego. Dios los bendiga.